Aleluya, Santo, Santo, Santo Oh mi hija, Aleluya, Gloria Cuéntame mi hija Papi yo tengo que confesarle algo Que tu tienes que confesarme algo Si papi Déjame apagar la música, espérate Cuéntame mi hija Papi, yo tengo que confesarle algo Que esa no fue la educación que mamá y papá me dio Pero que tu tienes que confesarme Si papi Que es lo que pasa mi hija Papi mira yo tengo dos meses de embarazo Que Pero el señor reprenda al diablo siete veces Pero como que tu estés embarazada Eso no fue lo que tu mamá y tu papá te enseñaron Yo me he matado trabajando como un burro Tu mamá también Para dar tu educación, colegio, escuela, universidad Tu tienes diecisiete años muchacha Y ya tu estés embarazada Pero yo no entiendo que lo que está pasando Dios mío Como tu me haces eso Que van a decir los vecinos Que van a decir la gente Que van a decir los maestros Que van a decir la gente Que confían en uno Que mi hija de diecisiete años Esté embarazada Pero escucha A pesar del error que tu prometiste Mi niña Y entiende bien Tu no vas a abortar Porque la Biblia dice que el aborto no es de Dios Porque el que mata a un niño que está en el bien Te está matando a una persona Tu vas a tener mi apoyo mi niña Porque mi anhelo era que tu llegaras A la iglesia, al altar Vestido de blanco Era mi anhelo como padre Pero como quieras Te voy a apoyar Porque eres mi hija Y si Dios lo puso ahí Lo vas a dar a Dios Tú no estás sola Déle un abrazo a su padre Déle un abrazo a su padre Lo más importante es que te tuviste el valor Para confesarle a tu papá Este mensaje Es para cada padre y madre Que están pasando por esa situación Que su hija salió embarazada Y en vez de apoyarla Y darle una mano amiga Lo que le están diciendo que aborte Si usted la manda a abortar Usted es una asesina Si ya ella salió embarazada Lo hecho, hecho está Apóyala Y no te convierta en una asesina Recuerda Seguimos Caminando con Dios CCD